Hola buenas, soy Pepe Boom y bienvenido a mi canal Este es el vídeo de las bases del sorteo, esta vez del sorteo de mascotas Hydra Axolot Las mascotas que se van a sortear, pues son estas, os las voy a enseñar Pues estas son las Hydras Axolot, ¿vale? Así que el primero se va a llevar 5 mascotas, el segundo 4 y el tercero 3 Para participar, pues muy fácil Como siempre tenéis que ser suscriptores del canal y dar like a este vídeo A partir de aquí lo que tienes que hacer es ir al vídeo que aparece justamente ahora en pantalla Que se llama Posibles Novedades Rainbow War, Ocean War o Void War de Pet Simulator X Que es de aquí de mi canal, que también te dejo el enlace en la descripción del vídeo Vas a ese vídeo y le escribes la palabra que aparece justamente en pantalla ahora que es Nueva Moneda Y también le das like a ese vídeo y con eso pues ya habrías participado Tienes para participar hasta el jueves 17 de febrero a las 3 de la tarde hora española Así que muy fácil de participar Como siempre, los que sois habituales, pues muchísima suerte a los que repetéis unos cuantos sorteos Porque yo quiero que os toque a todos Así que nada más, me despido aquí con mi amigo Joel Juncos Que es de Argentina Así que un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!